Queridos amigos, buenas noches. Estamos ya en la víspera de un Shabbat más, el Shabbat Ekev, la parasha de esta semana que inmediatamente es leída después de haber compartido el Shabbat pasado uno de los preceptos más importantes que es el Shema Israel y también escuchar los 10 mandamientos. Qué interesante, la parasha de esta semana comienza diciendo Es decir, y será si cuando tú hayas entendido, comprendido estas leyes para que las cumplas, para que las respetes, para que las observes. Entonces, viene Raji, el célebre comentarista, y que dice que en vez de que la palabra Ekev, como está traducido, sí, o alguna otra traducción gramatical, como sería y será cuando. Viene y dice, esto no es así. Esto es el talón, significa la palabra Ekev, el talón del pie. El talón del pie del ser humano, el cual nos indica que tenemos que aprender, que no podemos descartar leyes que digamos, estas son importantes o estas no son tan importantes, y por lo tanto las que consideramos que no son tan importantes, las podemos pisotear. Hay una pregunta que cualquier persona que está escuchando, que está participando, diría, ¿por qué? ¿Por qué viene Raji a decirme esto? ¿Qué significa la palabra? ¿Cómo se traduce por qué en hebreo? O madúa o lama. Madúa será ma de a. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué idea hay detrás de esto? Lama, lemá. ¿Con qué finalidad? Y aquí me quiero detener, porque tengo un precepto más o dos preceptos más, para poder conversar. En esta misma paraya, al principio, en la primera, los primeros versículos, sale uno de los preceptos que conforman una de las oraciones más lindas para decir, y que vienen los místicos y dicen que si uno quiere tener parnazá sustento, tiene que recitarla con mucha cabaná, que es el Birkat Amazón. La bendición que se recita después de haber ingerido pan. Yo tengo un amigo que con él me gusta compartir, un amigo llamado Yoshua, que él pone una devoción en especial en esta oración, un cariño. No hay momento, él hace cuestión de comer pan para poder dedicarse. ¿Qué dice esa oración? Ve ajalta, ve sabata o verahta, comiste, zeta, zeta, te satisfaciste y bendeciste. Y pero más adelante, vienen y dicen en el capítulo 8, versículo 11, más o menos, si no me quiero equivocar, versículo 11 al 19, que cuando el pueblo israelí entra a la tierra de Israel y prospere, que no se olvide, que no sea ingrato de toda la historia de Am Israel desde que salió a Egipto, todas las vicisitudes y que sepa que llegaron a esa tierra y que permanentemente está el Creador con nosotros. Entonces, aquí tenemos tres conceptos que indirectamente nos da la misma razón, el mismo objetivo. Tishme'un, comprender. Bendecir después de satisfacernos y de haber tenido la oportunidad de comer. Y principalmente, finalmente, la ingratitud. Es verdad que una vez el Hatam Sofer, un gran comentarista de la Torah, un célebre de Europa, dijo, ¿Qué favor tan grande te hice para que me odies tanto? Realmente las personas ingratas, las personas que siempre reclaman, no reclaman contra aquel que le extendió la mano, sino con aquel que le brindó todo lo que tenía y más. Sobre ese dan reclamos, sobre ese se quejan y sobre ese son ingratos. Dios nos brindó todo. Dios nos brinda todo. Pero aquí hay algo que me interesa mucho, la palabra Tishme'un, comprender. También está relacionado con el Midrash, con la alegoría que explica Rashid. Muchas veces nosotros tendríamos que no escuchar lo que ni deberíamos oír. O mejor dicho, escuchamos lo que ni deberíamos oír. Prestamos atención a esas palabras vanas, a comentarios sin sentidos. Mira lo que hizo esa persona. Mira quién es este. Mira la razón de este. Y también estamos pisoteando y estamos pasando por encima de las personas. Y ahí nos tenemos que preguntar, Ma Dua, Ma Dea, ¿qué hay detrás de todo esto? Le Ma, ¿con qué finalidad? La ingratitud es producto muchas veces de que no estamos viviendo conformes, que no nos damos cuenta lo bueno que tenemos y envidiamos de otro, que no aceptamos nuestros errores, que no sabemos delegar funciones en otro, que pensamos que ser un líder es hacer todo. Y nos equivocamos. Cuando somos familia, padres de familia, cuando somos líderes empresariales, cuando estamos en el grupo de amigos, tenemos que escuchar y también desechar y preguntarnos con qué finalidad. Porque si nosotros prestamos atención atención a los comentarios incendidos, sin duda alguna estamos pisoteando al ser humano que está a nuestro lado. Que esta pera ya nos ayuda a comprender la relación hombre con su prójimo y la relación hombre con Dios. Que la ingratitud se convierta en agradecimiento y que sepamos valorar lo bueno que nos rodea cada día. Shabbat shalom.